hola a todos bienvenidos a canal de en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial de cómo arreglar los servicios de geolocalización en windows 11 antes de continuar con el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten en el clic en la campanita para que reciban notificaciones el primer método es irte ejecutar y abrir los servicios y buscar el siguiente servicio servicio de geolocalización se van a ver que esté iniciado como vemos cuando está detenido te pone este iniciar pero ahorita está bien entonces ustedes también deben de ver aquí en propiedades y deben de cambiarlo de manual automático le dan a aplicar y le dan a aceptar y reinician el servicio de geolocalización si este método no te funciona nos vamos al panel de control nos vamos a la parte de solución de problemas y aquí en el sistema y seguridad nos vamos a ejecutar tareas de mantenimiento x les dice solucionar y ayudar a evitar los problemas del equipo mantenimiento del sistema busca y limpia archivos y accesos directos de usados y realiza tareas de mantenimiento entonces le dan en siguiente y ya ustedes va a detectar aquí los problemas que tengan y les va a pedir que reinicen el equipo el siguiente método que ustedes pueden utilizar es irse al regedit abren ejecutar luego regedit y se van a la siguiente ruta que es local machine nos vamos a system luego ocurre en control el set buscamos service 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 luego buscamos el de este lfsvc y este que dice trigger info seleccionan el 3 y le dan clic derecho eliminar pero antes de eliminar un registro recuerden ustedes deben de crear un punto de restauración por si tienen algún problema al momento de modificar los registros se van a buscar crear un punto de restauración y aquí le dan en configurar habilitan la activación de protección del sistema aplicamos aceptamos y aquí les dice crear un punto de restauración ponen el nombre del punto de restauración y le dan en crear y esperan a que termine su punto de restauración en dado caso si tienen el problema codificar el registro para regresar al punto de restauración anterior le dan en restaurar sistema y aquí les va a mostrar el punto que crearon en descripción del vídeo les voy a dejar otros vídeos de cómo crear tus puntos de restauración de manera automática por si les interesa bueno entonces ustedes eliminan y reinicen el equipo y listo entonces con esto se les arreglar se les arreglaría el problema de la geolocalización el siguiente método es entrando a las políticas de grupo local que es el gpedit.msc nos vamos a configuración de equipo plantillas administrativas componentes de windows y buscamos ubicaciones y sensores y vemos estas tres políticas le damos en doble clic le damos en deshabilitada aplicamos aceptamos luego otra vez el de desactivar sensores deshabilitada aplicamos aceptamos y desactivar ubicación deshabilitada aplicamos aceptamos nos vamos a esta que dice servicios de localización de windows le damos en desactivar el servicio de localización de windows le damos en deshabilitada le damos a aplicar damos a aceptar y listo reiniciamos y probamos a ver si ya nos funcionan lo que la geolocalización entonces con estos métodos podemos revisar si se nos habilita la geolocalización en windows 11 y bueno con esto termino este vídeo espero te haya gustado no olvides suscribirte dale like comenta dale click en la campanita para que recibas notificaciones nos vemos hasta la próxima bye